Imagínate por una vez Imagínate que no llegará el rocío Que de golpe nos quitará la arena del camino Imagínate tú, imagínate Que por lo que sea a mediados de mayo De repente nos diera que no hay rocío este año Imagínate solo pensarlo si quiero Me produce calor frío Me moriría de panas si me faltara el rocío